Buenas compañeros, me acaba de llegar un portátil que tenía pedido para un amigo, ahora vamos a pasar a hacer el unboxing, me ha parecido súper interesante y me gustaría saber vuestra opinión. Luego os pondré el enlace porque es un portátil que está en una oferta espectacular a un 30 y pico, un 36% de descuento, a 549 euros, todo un i7, que ahora pasaremos a ver y me decís si os parece una buena oferta o no. Vosotros opinar y así entre todos pues llegamos a la conclusión. En un principio es un portátil para trabajar, no es para jugar aunque son i7, viene con una gráfica de Intel, de la Iris y ahora pasamos a verlo y a comentarlo un poquito y a ver qué os parece. Bueno, primero de todo vamos a desprecentarlo, viene sin sistema, o sea que hay que instalar el sistema operativo. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a bajar un poquito para que lo veáis mejor. Y vamos a ver, viene con un sobre, con documentación supongo, no hace falta abrirlo, con un pequeño manual, vamos a dejar esto un poquito más así, con un pequeño manual. Y nada, toda la documentación. Veis, aquí viene con otro manual de los conectores, en lo que viene. ¿Vale? Aquí, en este ladito de aquí, viene lo que es el cargador. Aquí lo tenemos, perfecto. Y luego ya viene el portátil, que viene bastante bien embaladito con sus protectores. Vale, aquí tenemos, vale, aquí tenemos lo que es el portátil. Vamos a dejar esto por aquí, para luego volverse a embalar cuando lo tengamos configurado y listo. Bueno, pues aquí lo tenemos, estéticamente me parece elegante. Una pantalla 1080, Full HD, como os comentaba, un procesador Intel i7 de doceava generación. Es el procesador 1255U, con 8 gigas de RAM. Quizá en RAM un poquito cortito para el procesador que es, pero lógicamente, sin ser para jugar, no está nada mal. Se lleva 8 gigas de RAM DDR4. Lleva SSD NVMe M2 512. Lleva pantalla de 15,6. El sistema operativo viene sin sistema operativo, pero le vamos a poner el Windows 11 Home. Vamos a ver los USBs que lleva. En este lado, pues lleva dos USBs 3.0, un USB-C y un HDMI y una clavija de RJ45. Y esto es el conector de corriente. Y por el otro lado, bueno, estas son las lucecitas. Esto es para ponerle un jack, para ponerle los auriculares y lleva otro USB 3.0. Esto es para el candado, para candarlo. No tiene mucho peso. Creo que su peso está en dos y pico, me parece. Y el teclado, pues, un teclado de portátil normal. Lo vamos a encender aún. Bueno, aquí lo tenemos arrancando. Vamos a arrancarlo. Como veis, teclado retroiluminado y el acabado es un gran acabado por el precio de la oferta. 549 me parece una oferta tremendo. Su precio habitualmente son entre 600 y 700 euros. El precio de un i7, ya os digo, ningún momento es para juegos. No tiene una gráfica para jugar. Veis que no tiene el sistema operativo. Ahora vamos a proceder a instalárselo. Lo volveremos a embalar y se lo entregaremos al cliente ya configurado y todo listo. Bueno, el cliente es un amigo mío que me ha pedido si se lo puedo hacer yo y aquí lo tenemos. Os pondré el enlace para que lo tengáis. Y en un principio, pues, a mí me ha parecido un muy buen portátil. Hay mucha gente que Acer no le gusta. A mí me parece que Acer no tiene nada de mala calidad, sobre todo la gama media-alta. Sí que es verdad que había unos Acer muy económicos que se veían como muy de plástico. Y estos, pues, no se ven del acabado ese de los Acer estos. No se suelen calentar demasiado. El servicio post-venta, el servicio del cliente o la garantía es que tramitarlo funcionan bastante bien. En este caso, este tiene Wi-Fi 6, que no os lo había comentado. Y en un principio, al ser como de material tipo aluminio, pues, suele calentar mucho menos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.